Música Sales a la calle y encuentras los rossos vacados de la gente Debido al odio y la envidia, queriendo envenenar el ambiente Solo somos dos y así moriremos juntos, pensando en el presente Juntos escapando de la gente Dime, dime cuantos años tendrán que pasar Para que tu mente cansada de muerte pueda por fin escapar Dime, dime cuantos años tendrán que pasar Para que tu mente cansada de muerte pueda por fin escapar Música Todos mis amigos se casan de andar buscando alimento y comida Para que nadie del gobierno nunca a nadie le dará Solo somos dos y así moriremos juntos, pensando en el presente Juntos escapando de la gente Dime, dime cuantos años tendrán que pasar Para que tu mente cansada de muerte pueda por fin escapar Dime, dime cuantos años tendrán que pasar Para que tu mente cansada de muerte pueda por fin escapar Música Dime, dime cuantos años tendrán que pasar Para que tu mente cansada de muerte pueda por fin escapar Dime, dime cuantos años tendrán que pasar Para que tu mente cansada de muerte pueda por fin escapar Música Música